Los placeres externos. Por placeres externos se entienden los procesos que deberían preceder siempre al placer interno o coito. Los sabios han dicho que antes de la cúpula debemos desencadenar el deseo del sexo débil mediante ciertos preliminares, que son muchos y variados, tales como los diversos abrazos y besos, los nakadana o caricias con las uñas, los dashanas o sea los mordisqueos, los quechagrahanas o juegos con el cabello y otras caricias amorosas. Estos preliminares instigan los sentidos y distraen la mente de timideces y frialdad. Solo después de estos preliminares y jugueteos el amante se dispondrá a tomar entera posesión de la mujer. Hay ocho alinganas o modos de abrazar que vamos a enumerar y describir cuidadosamente aquí. 1. Brixadiruda es el abrazo que simula el trepar por un árbol y se hace como sigue. Estando el marido de pie, la esposa debe apoyar un pie sobre el del hombre y levantar la otra pierna hasta la altura de su muslo, contra el cual la aprieta. Luego, rodeándole la cintura con los brazos, del mismo modo que un hombre se prepara a trepar por un tronco de palmera, lo estrecha con fuerza, dobla el cuerpo sobre el del marido y le besa como si estuviera sorbiendo el agua de la vida. 2. Tila tandula, el abrazo que representa la mezcla del grano de sésamo con el arroz sin descascarillar. Tandul. El hombre y la mujer, de pie el uno delante del otro, deberían plegarse el uno sobre el pecho del otro, rodeándose estrechamente las cinturas. Luego, teniendo buen cuidado de permanecer quietos, sin moverse lo más mínimo, deberían acercar el lingam al yoni, estando ambos cubiertos por el vestido y permanecerán apretados así durante algún tiempo. 3. La latica. Llamado así porque las dos frentes, la lata, permanecen en contacto. En esta posición se demuestra gran cariño mediante la estrecha presión de los brazos alrededor de la cintura y mediante el contacto de frente, mejilla y ojos y de boca, pechos y estómago. 4. Jahan alengana, que significa caderas, ingles y muslos. En esta posición, el marido se sienta en la alfombra y la esposa sobre sus muslos, abrazándole y besándole con cariñoso afecto. Correspondiendo a las caricias de la mujer, el hombre le levanta las lungaden o enaguas, de modo que los lungi o prendas interiores de la mujer entren en contacto con las ropas del marido y el cabello de la mujer caiga en desorden, simbolizando la pasión. El marido, en honor a la variedad, puede también sentarse en el regazo de la mujer. 5. Vidaka. Cuando los pezones tocan el cuerpo del hombre. El marido está sentado e inmóvil, con los ojos cerrados, y la esposa, colocándose muy cerca de él, deberá pasarle el brazo derecho por encima del hombro y aplicar el pecho contra el del esposo, apretando con fuerza, mientras él corresponde al abrazo con igual ardor. 6. Urupaguda. Que se llama así por el empleo de los muslos. En este abrazo, ambos están de pie, rodeándose el uno al otro con los brazos, y el marido coloca los muslos de su mujer contra los suyos, de modo que la cara interna de estos se ponga en contacto con la externa de los de la esposa. Como en todos los casos, de vez en cuando deben darse repetidos besos. Este es un procedimiento peculiar cuando ambos están muy enamorados. 7. Dugdanir alingana. O el abrazo de la leche y el agua, llamado también shiranira, con el mismo significado. En esta posición, el marido se tiende en la cama, reposando sobre un costado, el derecho o el izquierdo. La mujer se echa cerca, con la cara vuelta hacia la del esposo, a quien abraza estrechamente. Las piernas y muslos de uno se entrecruzan con los del otro y permanecen así, hasta que en ambos se despierta totalmente el deseo. 8. Valérie Brestita. O abrazo de la enredadera con el árbol. Se hace del modo siguiente. Estando ambos de pie, la esposa se pega a la cintura del marido y pasa la pierna alrededor de su muslo, besándole dulce y repetidamente hasta que él inspira como persona que sufre un resfriado. En fin, ella debe tratar de imitar a la enredadera que trepa por el árbol que la sostiene. Aquí terminan los abrazos. Conviene estudiarlos detenidamente, siguiendo luego por la comprensión de las diversas clases de besos, que deben acompañar y concluir los alinganas. Y sabe de ahora que hay siete lugares altamente indicados para besar. En realidad, es donde besa todo el mundo. Tales lugares son primero, el labio inferior, segundo, los dos ojos, tercero, las dos mejillas, cuarto, la cabeza, quinto, la boca, sexto, ambos pechos y séptimo, los hombros. Es cierto que la gente de determinados países tiene otros lugares que considera indicados para besar. Por ejemplo, los ibaritas de Satadesha han adoptado una fórmula. Axila, ombligo, Johnny. Pero esto dista mucho de ser habitual entre los hombres de nuestro país o del mundo en general. Por lo demás, hay diez clases distintas de besos, cada una de las cuales tiene su propio y adecuado nombre, y las enumeramos en el orden debido. 1. Besomlita, que significa misbrita o reconciliación. Si la mujer está enojada, aunque sea muy poco, no besará la cara de su marido. Entonces, éste debe fijar los labios sobre los de ella, manteniendo las bocas así unidas, hasta que el mal humor de la esposa se haya disipado. 2. Besos purita. Está relacionado con el retorcimiento y la velicación. La esposa debe acercar la boca a la de su marido, quien corresponde besándole el labio inferior. Entonces, ella lo aparta, como si fuera con una sacudida, sin devolver el beso. 3. Gatica, o beso en la nuca. Expresión usada frecuentemente por los poetas. Este beso lo da la esposa, la cual, excitada por la pasión, cubre los ojos del marido con las manos y, cerrando los suyos propios a su vez, mete la lengua en la boca del hombre, moviéndola de un lado para otro, con movimiento tan agradable y pausado que sugiere inmediatamente otra forma de placer más intenso. 4. Tierjack, o beso oblicuo. En esta forma, el marido, de pie, detrás o al lado de la esposa, coloca la mano bajo el mentón de ésta. Lo aprisiona y lo levanta hasta que la cara de la mujer mira al cielo. Luego coge entre los dientes el labio inferior de la esposa y lo mordisquea suavemente. 5. Uttaroshta, o beso en el labio superior. Cuando la esposa está llena de deseo, debería coger el labio inferior del marido entre los dientes, mordisqueándolo muy suavemente, mientras él hace lo mismo con el labio superior de ella. De este modo, ambos se excitan hasta las cumbres más altas de la pasión. 6. Pindita, o beso del terrón. La mujer coge los labios del marido con los dedos, pasa la lengua sobre ellos y los muerde. 7. Samputa, o beso del cofrecito. En esta forma, el marido besa el interior de la boca de su mujer y ella hace lo mismo con él. 8. Beso, hanubatra. En esta variante, el beso no hay que darlo enseguida, sino empezar moviendo los labios, el uno hacia el otro, de una manera irritante, con caprichos, saltitos y jugueteos. Después de jugar así por algún tiempo, se debe adelantar la boca e intercambiar el beso. 9. Platiboda, o beso del despertar. Cuando el marido, que ha estado ausente por algún tiempo, vuelve a casa y encuentra a su mujer durmiendo en la alfombra en un dormitorio solitario, fija los labios sobre los de ella, aumentando paulatinamente la presión hasta que la durmiente despierta. Esta es, con mucho, la forma más agradable de besar y dejar el recuerdo más placentero. 10. Beso samaushta. Este beso lo da la mujer cogiendo la boca y labios del marido dentro de los suyos, apretándolos con la lengua y al mismo tiempo danzando alrededor del esposo. Aquí terminan las diversas formas de besos. Ahora es preciso describir las diversas formas de nakadana, es decir, cosquillear y arañar con las uñas. Y como no se comprendería qué lugares son más adecuados para esta clase de caricia, conviene explicar previamente que hay 11 sitios en los que puede ejercerse presión con más o menos fuerza. Estos sitios son, primero, el cuello, segundo, las manos, tercero, ambos muslos, cuarto, los senos, quinto, la espalda, sexto, los costados, séptimo, ambas axilas, octavo, todo el pecho o tórax, ambas caderas, décimo, el mons veneris y todas las partes cercanas al yoni, y un décimo, ambas mejillas. Además, es necesario aprender los momentos y las estaciones en que es aconsejable este estilo de manipulación. Son, primero, cuando la mente de la mujer alberga cólera. Segundo, cuando se la goza por primera vez o se le hace perder la virginidad. Tercero, cuando uno va a separarse de ella por corto tiempo. Cuarto, cuando uno se dispone a emprender un viaje a un país extranjero. Quinto, cuando se ha sufrido una gran pérdida de dinero. Sexto, cuando se está excitado por el deseo de cópula. Y séptimo, en el período de pirati, es decir, cuando no hay rati o furor venéreo. En tales ocasiones debería aplicarse las uñas en los lugares apropiados. Las uñas, en buen estado y recomendables para el uso, carecen de manchas y líneas. Están limpias, brillantes, convexas, duras y no partidas. Los sabios dieron en los Shastra estas seis cualidades de las uñas. Hay siete maneras diferentes de aplicar las uñas, que pueden recordarse por el mandalaca o fórmula que sigue. Una, Churik Nakadana. Consiste en colocar las uñas sobre las mejillas, el labio inferior y los pechos sin dejar ninguna huella, pero causando ripilación, hasta que el vello del cuerpo de la mujer se eriza y un estremecimiento agita todos sus miembros. 2. Ardachandra Nakadana. Se efectúa trazando con las uñas en el cuello y los pechos una señal curva, parecida a una media luna. Ardachandra. 3. Mandalaka. Consiste en aplicar las uñas a la cara por algún tiempo, hasta que dejan huella en el patis. 4. Tarumbaba o Rekha. Una línea. Es el nombre que dieron los entendidos en los Kamasutra a las señales de uñas de más de dos o tres anchuras de dedo de longitud dejadas en la cabeza, los muslos y los pechos de la mujer. 5. El Mayurapada. Pie de pavo real o zarpa. Se hace colocando el pulgar sobre el pezón y los otros cuatro dedos sobre el pecho adyacente, apretando las uñas al mismo tiempo, hasta que la señal que dejan se parece a la pisada que deja el pavo real cuando anda sobre barro. 6. Shastrapluta. O salto de la liebre. Es la señal dejada sobre la areola del seno cuando no queda afectada ninguna otra porción. Y 7. Anbarta nakadana. Es el nombre dado a las tres profundas huellas o arañazos hechos por las uñas de los tres primeros dedos en la espalda, los pechos y las partes vecinas al yoni. Este nakadana o labor de las uñas es altamente apropiado cuando uno se va al extranjero, a un país distante, pues sirve de regalo de despedida y prenda de recuerdo. El shibarita, aplicando las uñas con amor y afecto como acabamos de indicar y perdiendo el freno por la furia de la pasión, proporciona la mayor satisfacción a los deseos sexuales de la mujer. En realidad, quizá no haya nada más delicioso para marido y mujer que un uso experto de las uñas. Más aconsejable es todavía dominar el arte del mordisqueo. Personas entregadas al estudio de la relación sexual dicen que los dientes deberían aplicarse a los mismos sitios que las uñas, exceptuando acaso los ojos, el labio superior y la lengua. Además, los dientes hay que apretarlos hasta el momento en que la mujer empieza a exclamar, después de lo cual ya se ha hecho bastante. Los dientes preferibles en un marido son los que tienen un color un tanto rosado y no de un blanco mate. Dientes que sean brillantes y limpios, fuertes, puntiagudos y cortos, y que formen filas apretadas y regulares. Por otra parte, son malos los dientes empañados o sucios, estrechos, largos y desviados hacia adelante, como si quisieran abandonar la boca. Lo mismo que en los trabajos con las uñas hay siete dashanas, o modos distintos de aplicar los dientes, que se pueden recordar mediante la siguiente mandalaka. 1. Gudaka dashana, o mordisco secreto. Consiste en aplicar los dientes sólo en la parte interna del labio de la mujer, sin dejar en el exterior huella ninguna que pueda ver la gente. 2. Ushun dashana. Nos dicen los sabios, es la palabra con que se designa el acto de morder cualquier parte de los labios o mejillas de una mujer. 3. Pravalammi dashana, o morder coral. Es esa maravillosa unión de los dientes del hombre con los labios de la mujer, que convierte el deseo en una llama ardiente. No se puede describir y sólo se logra después de larga experiencia, no con la breve práctica de unos pocos días. 4. Vindu dashana, mordisco de punto o de gota. Es la marca dejada por los dos dientes incisivos del hombre en el labio inferior de la mujer, o allí donde se lleva la tilla o punto medio de la frente, junto al cabello. 5. Vindu dashana, bindu mala, un rosario o hilera de puntos o gotas. Es lo mismo que el anterior, excepto que lo que se aplica son todos los dientes delanteros, de modo que dejen una línea regular de señales. 6. Candabrak. Es el racimo o multitud de impresiones dejadas por los dientes del marido en la frente y la mejilla, el cuello y el pecho de la esposa. Si se graba sobre el cuerpo como la mandalaca o dashana gramandal, aumentará grandemente la belleza de la mujer. 7. Colacharcha. Es el nombre que dan los sabios a las profundas y duraderas señales de los dientes que el marido, en el calor de la pasión y el dolor de la partida, cuando tiene que irse a un país extranjero, deja en el cuerpo de su esposa. Cuando el marido esté fuera, la mujer se mirará estas huellas y le recordará muy a menudo con el corazón anhelante. Hasta aquí, lo tocante a los estilos de mordiscos. Ahora es aconsejable estudiar los diferentes estilos de Keshagraana o manipulación del cabello, que en la cabeza de una mujer debería ser suave, tupido, abundante, negro y ondulado, no rizado ni lacio. Una de las mejores maneras de encender un ardiente deseo en una mujer consiste, al levantarse, en cogerle suavemente el cabello y manejarlo de acuerdo con las recomendaciones anotadas en los Kamashastra a este respecto. Los Keshagrahanas son de cuatro clases, que pueden recordarse por… 1. Samaastaka Keshagrajana o sujetar el cabello con ambas manos. Es cuando el marido lo aprisiona entre las palmas de sus manos, por detrás de la cabeza de su esposa, cuyo labio inferior besa al mismo tiempo. 2. Tarangaranga Keshagrajana o besar el cabello de manera ondulada o sinuosa. Es cuando el marido atrae a la esposa hacia sí, cogiéndola por el cabello de la parte posterior y al mismo tiempo la besa. 3. Bujangabalika o el giro del dragón. Es cuando el marido, excitado por la perspectiva cada vez más cercana de la unión sexual, coge amorosamente el moño del cabello de su esposa y al mismo tiempo la abraza estrechamente. Esto se hace estando de pie y las piernas deberían estar cruzadas unas con otras. Es uno de los juegos más excitantes. 4. Kamabatansake Shagrajana o sostener el penacho del amor. Es cuando, durante el acto de la cópula, el marido sostiene con ambas manos el cabello de la esposa por encima de las orejas, mientras ella hace lo mismo con él y ambos intercambian frecuentes besos en la boca.